Ya que va al encuentro que hay en Santa Fe, para poder recabar la información, porque lo que más molesta no es un tema de transparencia, sino un tema procedamental. Es lo que más ha molestado en general por lo que veo, igual salió por unanimidad el pedido de informes, así que coincidimos. Pero por ahí ya que usted va a poder, digamos, una propuesta acá de la parlamentaria Puig de invitar a la comisión redactora, son 20 años, entonces obvio que muchos tenemos esta situación de momentos difíciles. Me parece que ya que usted va, que lo facultemos a usted para que traiga información a ver a quién podemos invitar al Parlamento.